Comenzé tu día bien informado. El Arranque. Maximiliano Lecki. Te cuenta todo lo que necesitas saber. El Arranque. Lo que necesitamos saber en materia internacional también. Vamos a hacer una descripción de las noticias y tratar de analizarlas con Quique. Bueno, Quique, todo tuyo. Bueno, están pasando muchas cosas en el plan internacional. Muchas y muy confusas. Ninguna de las noticias que están sucediendo hoy en las primeras planas de los diarios a nivel internacional son lo que nos cuentan los diarios. Ninguna. En todas pasa por abajo algo. Lo primero que hay que tener en cuenta. El 7 de noviembre. ¿Cuánto falta para el 7 de noviembre? Nada. 10 días. 10 días. Bueno. Un poquito más. 15 días. Bueno. El 7 de noviembre son las elecciones legislativas en los Estados Unidos. Todo esto que estamos viendo ahora es embarramiento de la cancha. Es absolutamente embarramiento de la cancha. Todo lo que vemos. Vamos a analizar la primera de las noticias que están circulando. El asesinato en la embajada de Arabia Saudita en Turquía del periodista saudita del New York Times, Mohamed Khazoggi, de apellido Khazoggi. Este señor Khazoggi, que ahora te digo el nombre exacto que no me lo acuerdo, el nombre de Khazoggi. Espérate que lo estoy buscando. Igualmente. Lo ponen siempre como Khazoggi, 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 pero el nombre, viste, Jamil Khazoggi. Bueno, este Jamil Khazoggi, que los indican como un periodista del Washington Post. Los indican los medios como un periodista del Washington Post. No es un periodista del Washington Post. No. Sí, tienes el aburo, obvio. Está en la nómina de empleado del Washington Post, seguro. El tipo es un agente de inteligencia. Era. Un agente de inteligencia. ¿Para qué servicios trabajaba? Y aparentemente para varios. Para el saudí desde ya, para la CIA probablemente, tal vez para el Mossad. No se sabe. Pero el tipo era un agente de inteligencia. Pero no solo eso y lo que nadie nos está contando. ¿Quién era este Khazoggi? Yo te voy a leer una nota. Esta nota ya tiene sus muchos años. Es de, bueno, tanto, es del 7 de junio del 2017. La nota la publica El País de España. Un año y pico atrás. El título. El traficante de armas que reinó la noche marbelí. Durante los 70 y los 80 fue considerado el hombre más rico del mundo. Y se codeaba con los más influyentes del planeta. Ya fueran financieros, príncipes, reyes o jefes de estado. Este señor, Adnan Khazoggi, era un traficante de armas. Y era el peaje por el cual tenían que pasar todos los países de Medio Oriente. Todos. Para adquirir armas. Recordemos que en aquellas épocas estaban las guerras en Irak, en Irán. Todos los demás países armándose alrededor. Bueno, este señor era Israel desde ya también. Porque Israel también tenía sus armotraficantes, si los podemos llamar así. Pero también le tenían que pagar peaje a este señor. O sea, era el que terminaba como armando el negocio. El que hacía el contacto. Bueno, este Jamil Khazoggi era el sobrino de este hermoso muchete, Goodfellas, como bien diría Martin Scorsese, si tuviera que dirigir la película de estos chicos. O como la película esta de Nicolas Cage, el señor de la guerra. Bueno, este era el señor de la guerra. El tío de este supuesto periodista del Washington Post asesinado. O sea, acá hay una movida muy, muy grande. ¿Por qué lo asesinan aparentemente? El tipo estaba dispuesto a deschavar que es una de las promesas de Donald Trump y que todavía Donald Trump no termina de sacarla a la luz, pero sigue la promesa vigente. De deschavar la verdad de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Y está claro, a esta altura, cada vía saudita tuvo un rol fundamental. Pero ¿y a eso quién le cabe duda? Si eran 19 saudíes los que secuestraron los aviones, supuestamente. Un saudí era el que los dirigía. Y nos hicieron creer que la culpa la tuvo Afganistán y que por eso bombardearon Afganistán. Y que después sigamos bombardeando, invadiendo. Lo que pasa es que no te olvides, Quique, también poniendo eso en el contexto, que el reino de Arabia Saudita era importante para Estados Unidos porque se movía el petróleo. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Por eso estamos frente a una situación de cancha muy embarrada. Y no solo eso. El reino de Arabia Saudita, reino corruptísimo, en donde no existen los derechos humanos, sin ni hablar de los derechos de las mujeres, en los medios, nunca se lo demonizó. Nunca jamás. Ahora, si yo me acuerdo cuando estaba en Tele B1, tres años atrás, dije, el día que en los medios empieza a demonizar a Arabia Saudita, va a ser la señal de que en Medio Oriente va a pasar el tsunami. Ese día llegó ahora. Se lo comenzó a demonizar al reino de Arabia Saudita en los medios. ¿Qué pasa con Arabia Saudita? Arabia Saudita e Israel son aliados, son los dos principales aliados. Son un eje que mantienen a raya a todos los demás países de la región. Sí. Arabia Saudita e Israel, aliados de Estados Unidos. Evidentemente ese armado se está resquebrajando. También hay un frente interno muy, pero muy grave dentro de Israel. Existe la posibilidad de que Netanyahu termine en Cana por cuestiones de corrupción. Existe, es una posibilidad concreta. Y si ese escenario se diera con una Arabia Saudita desestabilizado y demonizado por los medios, provocaría, primero, Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo del mundo y es quien maneja la batuta del OPEP. Eso provocaría una disparada en el precio del petróleo. ¿Esto es el efecto Trump? Terrible. Digamos, es el propio Trump el que no está manejando instituciones. Son movidas que le están haciendo a Trump para que no pueda llevar adelante su promesa de sacar a la luz lo que sucedió el 9-11 del 2001. Pero había un tipo, porque esto sucedió el 11 de septiembre del 2001. Había un tipo, el 12 de septiembre del 2001, que gritaba a los cuatro vientos frente a todos los canales de televisión y que todos los canales de televisión lo entrevistaban. Y el tipo decía, quiero que me expliquen cómo es posible que dos aviones tiren abajo tres torres. Y ese tipo lo entrevistaban en su calidad de desarrollador inmobiliario de Manhattan en aquel momento. Ese tipo hoy es presidente de los Estados Unidos. Entonces, acá hay una movida muy rara. No creamos nada de lo que están diciendo en los medios con respecto a este asesinato de Hamil Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Ahora bien, en esto que decís, si los Estados Unidos están de alguna manera desalineándose con Israel o con Arabia Saudita, porque también los medios de comunicación incluyen. Estados Unidos está desalineándose. Bien, ¿con quién serían las posibles nuevas alianzas estratégicas en Medio Oriente? No se sabe eso. Evidentemente quieren cambiar el mapa del Medio Oriente. Porque también está esa relación tirante entre Estados Unidos y Rusia, que no se sabe. Quieren cambiar el mapa del Medio Oriente, quieren cambiar el eje de poder en Medio Oriente. Desde ya que sí. Claro, eso es interesante geopolíticamente hablando. Claro. ¿Por qué quieren cambiar ese eje de poder y qué se está buscando? Quieren cambiar el eje de poder. También las críticas que le valieron al trame de Estados Unidos con esta relación con Putin, ¿no? Sí. Ahora vamos a eso. Es otra de las noticias. Sigamos. Esta es una de las noticias. No creamos el cuento que nos están haciendo en los diarios de este agente de servicios de inteligencia que tenía un laburo pantalla en el Washington Post de cómo lo asesinaron. Sí, lo asesinaron dentro de la embajada saudí. La noticia de hoy es que encontraron el cuerpo descuartizado en un pozo adentro de la embajada del consulado. Sí, también. Todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿quién era el verdadero móvil que estaba moviéndose detrás? No creamos en nada de lo que nos cuentan. No era un redactor del Washington Post así nomás que pobrecito, como un ataque a la libertad de prensa, lo terminan matando. No. Era el sobrino del principal peaje que había que pagar en Medio Oriente para comprar armas. Punto. Bueno, otra de las noticias que están desestabilizando a los Estados Unidos es esta caravana gigantesca de masa humana que se dirige hacia los Estados Unidos, atravesando México, desde Honduras. Acá nos hacen creer... Que Venezuela está financiando esto. No, no, no. Primero, que Honduras lo ponen en el mismo lugar a Honduras que te ponen a Siria. Siria, un país devastado por las bombas de la OTAN, en las cuales quien se queda en su ciudad a la noche probablemente le caiga una bomba y lo mate. Entonces, toda esa ciudad entera tiene que irse y hacer un éxodo y esas son las masas de migrantes que iban llegando a las costas europeas y después la crisis humanitaria que hay en el África Subsahariana también genera masas de migrantes llegando a Europa. Y quisieron replicar ese fenómeno en América para complicarle la vida a Donald Trump, obviamente. ¿Y desde dónde? Desde México no lo podían hacer, no podían ingenuir. ¿Y qué hay más? A ver, desde Canadá menos. A ver, no vamos a convencer a los canadienses de que se vayan en masa a invadir. Y había que hacerlo desde... ¿Qué hay más? Y Honduras. Vamos a hacerlo desde Honduras, dale. Honduras no está ni en ninguna crisis económica, ni fue invadido, ni fue bombardeado, ni nada. Ahora dicen que porque hay pandillas que asustan a la gente, entonces la gente en masa decidió subirse e irse. Sí, pero están hace años, por ejemplo en El Salvador. Nadie deja su hogar por una cuestión así, nadie, nadie, nadie abandona su hogar. La cuestión es que muchos están sindicando... A ver, la noticia que aparece ahora, porque a raíz de que empezaron a sindicar a un personaje los diarios de hoy, si vemos La Nación, por ejemplo, se indican que sí, aceptan que esta caravana no es espontánea, que es ingenierizada, que es organizada, y señalan un tar Bartolo Fuentes como el organizador de la caravana de migrantes. La cuestión que no es este señor Bartolo Fuentes, es Soros y sus ONGs, que es el mismo que lo viene haciendo en Europa. El mismo, exactamente. Acá tengo una noticia, déjenme buscarla. que un representante, dicen ellos, un diputado estadounidense, espérate que busco, sí, Matt Gaetz, que es un diputado, digámoslo en nuestro, como sería para nosotros, un diputado por el estado de Florida, Matt Gaetz, subió a su Twitter un video en donde se ve la cola de los, la caravana de los migrantes desde Honduras, y que alguien está, van pasando en cola, y alguien les va entregando dinero, dinero, cash, en efectivo. Esto lo subió este diputado estadounidense por Florida a su Twitter, y el propio Donald Trump lo retuiteó. El mismísimo Donald Trump en su cuenta de Twitter replicó esto. Que convengamos no debe replicar nada, que no crea. Claro. No es gracioso, digamos, lo que replica. Mirá que dice Donald Trump replicando el mismo video en donde se ve cómo le van entregando dinero en efectivo a los migrantes estos supuestos, y dice, ¿pueden creer esto? ¿Y qué es lo que los demócratas están permitiendo que se le haga a nuestro país? O sea, está directamente acusando al Partido Demócrata, o sea, Hillary, los Clinton, y toda esta estructura que él derrotó en las elecciones dos años atrás, y que va a volver probablemente a derrotar la obra, está acusándolos de ser los instigadores, y obviamente George Soros es un operador de ellos, o al revés, ellos son operadores de George Soros, porque George Soros en la estructura de poder mundial está muy por arriba. Algún día me gustaría volver a analizar eso, y te lo pido como un favor personal, que me cuentes esa estructura. Algún día lo vamos a hacer. ¿Lo hacemos algún día? ¿Lo dejamos para pendiente antes de fin de año? Sí, así, lo vamos a hacer clarísimamente. Entonces, bueno, toda esta cuestión de la caravana de migrantes es para complicarle la vida a dos presidentes, a López Obrador que está próximo a subir en México, porque esta caravana tiene que atravesar todo México, y a Donald Trump, que su discurso que desde los medios es indicado como xenófobo, anti-inmigrante, el muro y que va a echar a los mexicanos y a todo el mundo, no es tan así como en los medios nos lo hicieron creer. Esa sería la otra de las noticias que le está complicando la vida de cara a las elecciones del 7. Muy bien. Y la última noticia, y que esto, esto sí, que es una fake news. A ver. Pero una fake news que se pusieron de acuerdo, agarraron el... Para, es mi interpretación personal, ¿eh? Toma... Acá han agarrado el teléfono... Perdón, le digo a los oyentes, estoy pasando un mate, te lo dije al aire, tomá. Te lo agradezco al aire también, gracias por el mate, muy rico. Toma ese. Perdón, Quique. Bueno, las fake news que se han puesto de acuerdo, Donald Trump y Vladimir Putin se llamaron por teléfono y se dijeron mutuamente, che, tenemos que hacer un teatro, como que estamos enojados mutuamente. juguemos un poco a generar una crisis de misiles como la de los 60. Che, ¿no será Mauricio Cristina? Y entonces, ¿no será Cristina Mauricio? Donald Trump salió a anunciar que va a retirar a los Estados Unidos de un tratado sobre misiles de alcance medio y corto con Rusia. Primero, no es el tratado de no proliferación nuclear ni de armas nucleares. Lo que la gente interpretaría es que se trata de eso. No, se trata de un tratado firmado en la época de Reagan y Gorbachev en la cual ambos países se ponen de acuerdo acerca de qué tipo de misil van a usar para transportar sus ojivas nucleares. Y acá el tratado es sobre los misiles y encima son los de alcance medio. Los de alcance largo ni los tocan. O sea, el que va de Moscú a Washington y de Washington a ese no. Estamos hablando del que va desde Washington a México o al medio del océano Atlántico o a Cuba o el que va desde Moscú hasta Varsovia ponele o a Londres como mucho. De alcance de medio y esta retirada de este tratado un tratado que es vetusto también. Tal vez necesite ser actualizado o no. Pero nos quieren poner a todos los habitantes de este planeta al borde de un ataque de nervios para que creamos que acá la cosa viene muy jodida y en realidad a mí entender esta noticia es una tapadera que se han puesto de acuerdo para llevar adelante por debajo otras noticias que todavía no las conocemos. Muy bien, Kike, tu Twitter si la gente te quiere dejar un mensaje arroba romero guión bajo Kike. Perfecto, bueno, ahora sí nos vamos, separamos y volvemos con noticias. La información y volvemos con noticias